ee que pasa chavales aquí man imperator comentando y hoy os traigo un nuevo ultra riquete vídeos aquí en carrozales bueno si en rozales no hay edificios y no sería campos Luchamos de aliado Con Sarigeyazul Y muy bien, nuestros enemigos Serán Pille Palle O Pille Palle John Y Obi Blot Muy bien A Sarigeyazul Ya lo tenéis que conocer De antes, ha salido en otros vídeos Y muy bien Pues hoy jugará de aliado Conmigo y veréis Como se va a acosar el título Por así decirlo de alguna forma El vídeo ya os ha llamado la atención Ahora lo vamos a llevar a la práctica ¿Cómo sería esa frase? Sí, lo que dice En la serie esta Bueno, serie, programa, televisivo Mañana más sí mejor No, mañana Mañana más, pero no mejor, es imposible Pero bueno Ay, no sé ya ni lo que digo Estoy hecho por vosotros las tantas de la noche Y yo aquí grabando Muy bien La batalla comenzó mientras yo estaba en Facebook Viendo las fotos de una tetona Que no lo podéis ni imaginar Pero bueno Estoy yo aquí Pues Los cañones los monté tarde De tal forma que mi enemigo empezó a disparar primero Y me fastidió bastante Los suyos son nivel 9 al igual que los míos Pero entonces pues yo decidí Pues tomar otra vez La línea de ataque Y ser yo el que disparase Como veis pues voy a ir Cuanto antes a formar mi línea Cuanto antes Zarigeyazur pues como ya veis Pues lleva el antiguo Al igual que su contrincante El que tiene delante También lo lleva Y luego pues mi enemigo Pues como podéis apreciar Pues el moderno Con una calidad de tropas impresionante Ahora pasó algo que Yo no me di cuenta Porque yo estaba bastante liado en esta batalla Y nos coñas Y pues Como veis Se mueve hacia mi Posiciona a todo el ejército Y el tío Pues pase a mi No me di ni cuenta No me di ni cuenta Lo cierto Pero ni cuenta Ni cuenta Me di cuenta Cuando ya estaban aquí Ya a punto de pillarme Y ya dije Hostia Hostia Que está pasando Que está pasando Como veis Se ha cogido cañones europeos La máquina Bélica Más mortífera Que conoce La humanidad De los últimos Vamos Vamos Que eso lo mata todo El arma más poderosa De la humanidad Como ya digo El enemigo Tiene escondidas Algunas unidades Señor Pero al final Consigo yo Destrozarle sus cañones Consigo ganar El duelo cañonero Y aquí pues Ya se me echa encima Ya me doy cuenta Y ya va Ya a girar la tropa Y a formar el brazo Aunque como veis Pues Zarigazu Pues viene un poquito tarde Y no pasa nada Pero ahora pues Veréis lo que pasa Y es que Este El negro Pues al principio Parece que intenta Ayudarlo Intenta Protegerlo Intenta por así decirlo Seguir El ataque Pero ahora veréis Como este Se queda así Como liado Y dice Mmm ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Veis? De culpa Aparece Ninja Aquí me la hizo Buena Buena Aunque este Era el El guerrero El guerrero Que tenía Yo delante No me di Ni cuenta Pero en vez de Matarlo A disparar bombitas Y ahí fue donde La fastidió Yo me di cuenta Ni cuanto antes Me puse a montar Los cañones Como veis Solo tengo 11 artilleros Pero ahora Cuando me ponga A montarlos Serán inmortales Por completo Voy Sí Os habéis dado cuenta ¿No? Os habéis dado cuenta La hostia Que se ha llevado Yo este Sigue vivo Pues ya está Con eso ya lo habéis visto Muy bien La batalla continúa Como veis Cae Cae El colorado Cae Y el negro Pues No le ayuda No le ayuda En absoluto Fijaos Como el flanco Cae Y el negro Ni se inmuta Siquiera Está muriendo Su aliado Pero él Ni siquiera Se inmuta Podría dejar aquí Dos tropas Y decía Con esas dos tropas Controlo de alguna manera Este Y muevo dos Y ayudo a mi contrincante Bueno A mi compañero Y mi contrincante Pero no lo hace Y él prefiere montarse aquí Una V Y decía Ahora venía por mí Y pues eso Dos contra uno No se gana nunca Bueno Si se gana Pero no No así Y hace Pues lo más sensato Que haría una persona En su lugar Irse a la punta Atrás del mapa Donde Le es más difícil Que Lo flanquee Y Que pasa Si intenta irse al final Pues que tiene otra sorpresa Tiene mi caballería Justo detrás Esperándole Aquí Vemos como cae ahora El general Bueno Acaba de morir Ala No se ha salvado Ni uno Toda la escorta muerta Y ahora pues Al ataque Intenta aquí ya Trincherarse De alguna forma Pero no puede parar No puede parar A A esto que le viene encima Ah si Disculpad Si no se me escucha bien Pero ya sabéis Que tengo un micro De Del Carrefour Que me costó 5 o 6 euros Y obviamente Pues no esperéis Obtener un audio Calidad Calidad Estudio Universal El enemigo Ha descubierto A nuestras unidades Escondidas Porque no soy millonario Si queréis Que me compre un micro Bueno Pues Darme mil visitas Diarias cada uno Venga Y me compre un micro De puta madre Pero si no Nada Muy bien Como veis Aquí está Zariguezul Pues intentando Intentará Le daré la orden De que se haga Con todo el flanco De que Aposta aquí Su caballería Y ataque con todas Sus tropas Por el flanco Dado que Esa estrategia Sería Completamente Excelente Despistarlo Bueno Despistarlo No Mantenerlo Entretenido Con el El enemigo Ha descubierto A las unidades Escondidas Mantenerlo Entretenido Con el clásico Y entonces Yo avanzar Hacia delante Y comérmelo Vale Las tropas Que huyen Si claro Son las tropas Que huyen Que me lo están Localizando Vaya tela Vaya tela Vaya tela Ya podéis apreciar Se está montando Un auténtico Cuadro Ahí lleva Aquí teáis Yo se podría decir Que lo estoy esperando Si si Lo estoy esperando Son las tropujas Las tropujas Estas que están huyendo Que pasan ahí Por al lado Muy bien Fijaos Muy bien Y ahora vamos a ver Un bukake bueno Bukake Bukake Un bukake De estos Que ni la Hitomi Tanaka Ni la Otra Nana o Yama Ni esas dos Justas Lo pueden Habitar O hacer mejor Se van a comer Un bukake 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 100% En japonés Muy bien Ya vemos La infantería La guardia El shokunato La cual compone Su flanco izquierdo La vemos estrellarse Contra misosos Los cuales Los superan En cantidad Y obviamente En calidad No Pero si En cantidad Cargan la Poderosa caballería Aquí con Yari La caballería Más pro De todo el juego Ya tú sabes Una caballería De mierda Caballería Que lo único Que nos interesa Es la carga Cargamos Por detrás Intentamos Aquí Aproximarnos A nuestro enemigo Intentar causarle Todo el daño Posible Pongo esto así Porque ya podéis Apreciar la batalla Llegan aquí Las temibles Tropas De Zaruka Azul Y yo Aquí veis Esta se la ha posicionado Para atrás Dándole la espalda A todo el ejército Pero Está acabado Y la caballería Aquí Pues destrozando Todo lo que puede Es que me encantan Las cinemáticas Del segundo Hostia Es que Me encantan Ni las del Rome Ni las del próximo Total War Que sea Que van a superar Estas super Cinemáticas Es que De hecho Lo dan a la cara Y dice Hostia Si estoy viendo Una película Como está tan guay Este juego Bueno Pues esto ya ha acabado Como veis Lo extraño Vale Ahora acabó Y muy bien Vamos a apreciar Ahora pues Los resultados Las artes de la paz Y las artes de la guerra Son como las dos Ruedas de una carretera Si le falta una Es muy difícil Que se mantenga en pie Nuroya Nagamasa Este hombre Luchó en el Sengoku Hidai Muy bien Que como habéis Podido apreciar En la repetición Los que más Habrán matado Obviamente Habrán sido La caballería ¿No? ¿Pensáis eso? Pues ahora Pues vamos a ponerlo De manifiesto A ver quién ha sido El que más se ha ¿Cómo decirlo? Afilado el cipote En esta Batalla En ha asesinado Aquí más gente Ay no carga No carga Ay no carga Mira Cuando me interesa Que decir algo importante Y que esto se mantenga quieto Carga tu hostia Pero cuando me interesa Que esto Ahora Muy bien Como veis Llevaba 900 hombres 900 Que se dice pronto Y muy bien Y fui el que más mató Con casi mil hombres Perdí 170 Y pues Como podéis apreciar Mi aliado Zari Geyazur Pues desplegó 860 Perdió 338 Y asesinó 480 Proporción positiva Pille Palle Que era el que llevaba El antiguo El contrincante De Zari Geyazur Desplegó 1160 unidades Perdió 900 Una cantidad Bastante grande Podríamos decir Que se salvó Pocos hombres De su ejército Uno de cada cinco Se salvaron Y mató Solo 300 hombres Luego Blue Que fue El pro Por así decirlo Si el pro El que llevaba Las tropas Bastante Chetadas Del fal Desplegó 758 Obviamente Desplegó poco Pero Desplegó poco Porque Llevaba Mucha calidad Perdió 559 Y asesinó 171 No mató Nada Porque el bukake Fue salvaje Es que esto Esto es un concepto Clave Que debemos aprender Y nunca se nos debe Ir de la cabeza Si nuestro enemigo Cae Bueno Nuestro Aliado Si nuestro aliado Cae en un dos Contra dos Y no lo ayudamos Nosotros perdamos Es que hay mucha gente Muchísima No os podéis imaginar Vosotros La cantidad que hay Que piensan En decir Hostia Yo dejo a mi aliado Lo dejo ahí solo Si le atacan los dos Da igual Que se quede ahí solo Y luego Cuando acaben con él Y esté el enemigo Decaptado Voy yo Y me lo cargo Y quedo como una bestia Hay mucha gente Que piensa De esa forma Pero es que En la práctica No es así En la práctica Dos contra uno Digamos Una media De quinientos Hombres por ejército Mil contra quinientos Del ejército De mil Van a morir Cincuenta Y desde quinientos Van a morir Todos Para que os hagáis Una idea A más tropas Que atacan a uno Menos que caen El concepto Es extraño Pero es así Con cuantas más tropas Ataquemos Más facilidad Y menos hombres Vamos a perder Por así decirlo Es que es una regla De tres Y luego pues Se convertirá La batalla En un dos contra uno Contra el adversario Que sobra Y esto ha sido Pues lo que le ha pasado Aquí Su compañero Ha emprendido Una ofensiva Bastante buena Bastante buena Porque yo Había un momento En el que no he podido Reaccionar Y mi aliado No ha podido llegar A tiempo Pero No ha sabido Apoyarle No ha sabido Apoyarle Y como no ha sabido Apoyarle Pues se ha quedado solo Su aliado Ha caído Y después pues Quedaba él solo Y ya no podía hacer nada Como ya veis Uno solo no puede hacer nada Ni aunque se ponga a campear Porque es que lo pillas Por detrás Con caballería Por delante Infantería Por el flanco Que venga tu aliado Pah Bukake Y ala Y ahí destrozado Que se queda el hombre En fin Espero que os haya gustado Esta batalla Aquí de Shokun 2 Y bueno Pues que decir Nos vemos En el próximo vídeo Venga Chao chavales ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso?